Agentes sociales y representantes del Ayuntamiento han constituido la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, un documento que afectará al conjunto de la plantilla municipal alrededor de 3.500 empleados. Se trata de un requisito obligatorio por la Ley de 2007 para los consistorios con más de 250 trabajadores. En él se recogerán diferentes aspectos de mejoras laborales. Es un plan de igualdad que se va a basar en buscar la conciliación familiar, buscar la igualdad salarial, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y ahí estamos abocados a este trabajo que no va a ser ni fácil ni corto, pero que estamos dispuestos a sacarlo adelante. Desde el área de recursos humanos se baraja un plazo aproximado de seis meses para la puesta en marcha de este plan, en el que se han implicado todas las delegaciones municipales. Este documento dará mayor seguridad y garantía a los trabajadores en procesos y convocatorias públicas. Planificación, cómo mejoran esos procesos selectivos o procesos de convocatorias públicas que introduzcan cualquier elemento de desajuste en materia de igualdad, cualquier programación, planificación de contratación, mejora en la formación de los trabajadores y de los empleados públicos de este ayuntamiento. La elaboración del documento se ha planteado de manera consensuada. Un debate abierto para integrar en este documento base todas las variables que deben estar presentes en un plan de igualdad. Variables como cuánta cantidad de personal fijo o no fijo tenemos, cuánto funcionariado, eso es muy importante, si variables, por supuesto la variable fundamental tiene que ver con el sexo, es decir, ver cuántos hombres o mujeres hay en determinados cargos para identificar quiénes están en qué responsabilidades.